La adjudicación del contrato de gestión del alumbrado público de Mora de una manera ventajosa para la localidad era una de las obsesiones de este equipo de gobierno, que ha trabajado desde el comienzo de su legislatura para lograr este objetivo. Mejorar el bienestar de los ciudadanos y de los morachos a través de la prestación de un mejor servicio de alumbrado público que además nos permitiese modernizar la instalación propiamente dicha, así como obtener una eficiencia energética que nos permitiese ahorrar tanto en consumo energético como económicamente. De este modo se van a sustituir más de 3.000 puntos de luz. La empresa adjudicataria es CLECE, que será el titular del servicio durante 15 años y el contrato tiene un importe total de 3.215.000 euros. Si sumamos la amortización de la instalación, si sumamos el gasto de luz que vamos a tener anualmente y a ello también le sumamos un mantenimiento integral de la propia instalación y una garantía total que incluye los actos de vandalismo, nos va a costar a todos los morachos un 10% menos de lo que actualmente estamos pagando por la factura energética del alumbrado público de nuestro pueblo. Por tanto, más luz, eficiencia energética y menos gasto en Mora. De los 3.200 puntos de luz, el 75% serán de tecnología LED, el 15% correspondiente a los globos o esferas ubicados principalmente en urbanizaciones, se sustituirán por farolas modernas y eficientes y el 10% restante, las farolas ornamentales, se mantendrán modificando su equipo para adaptarlas a las exigencias energéticas y medioambientales.